El Señor cuando me llamó y me dijo, Jackie, si tú te estornarás atrás, si tú volvieras a decir que yo soy tu Dios y tú eres mía, que yo soy tuyo, entonces tú te puedes sentar a la mesa y vas a comer conmigo. Porque mi herencia no viene por mami y papi, ellos creían que porque ellos me criaron el evangelio, eso era una herencia que me firman los papeles y me la pasan, no. Yo tengo que padecer por la causa, dice la escritura, que es necesario que a través de muchas, no de alguna de poca, de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino. Gloria a Jesús. Y ahora vamos a ser unos buenos hermanitos. Gracias Jesús. ¡Qué bueno! ¡Yes! Gracias Jesús, aleluya. Dice las palabras del Señor. Gloria al Señor. Los hechiceros. Cuando yo estaba leyendo eso, que es terrible, que muy equivocada estaba Jackie. Me voy a detener en el hechizo, porque adentro de la iglesia hay hechiceros. Te voy a enseñar cuál es el hechicero adentro de la iglesia. Mira Señor, mira la hermana Josefa, la que me hace la vida imposible. Mira, métale mano. Córtale, mira el hijo que mira. Córtale, quítale, arráncale. Tú estás haciendo hechizo adentro de que yo tengo que leerte lo que dice la Biblia. Si tú no me crees de tarea, yo quiero que tú apuntes en el libro de primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Dijo el Señor, cuando estaba usando el profeta Samuel, hablándole a Saúl, hoy tu reino no será duradero. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu de rebelión que hay adentro de ti está operando como un espíritu de adivinación. Por eso los rebelden. No te vienen toda la semana, pero te viene un sábado. ¡Vaba, vaba, vaba! Te viene un sábado y se pone todo lo que se tenga que poner y te profetiza. Ungido como rey, pero sin la unción. Le habían quitado la presencia. Andaba sin nadie, estaba vacío. Y hubo un Samuel que le dijo, mira, mijo, en ti está operando el espíritu de hechicería, de brujería, de adivinación. Porque adentro de ti hay rebelión. Así que ni los hechiceros van a entrar. No te estoy hablando de la pitoniza. Te estoy hablando de aquí. ¡Muy adiós! ¡Aleluya! Me tuve que poner brava en estos días, ya no, pero brava. ¡Aleluya! Yo no quería venir, yo te dije, no me invites, ¿por qué tú me estás invitando, nena? Que yo estoy con los guantes puestos. ¡Aleluya! A la golpe me quería andar en estos días. Y es fácil. Párate en la luz que yo tengo aquí, párate, a ver si te dejan. ¡Santo Jesús! Fue ese león o fue ese oso, está tu sierva. ¿Qué te pasa? ¿Tú te crees que ese poder era para David? ¿Tú te crees que ese poder era para Sansón? ¿Qué le pasa a estas mujeres? ¿Ya se creen que ellas Sansón? No es que yo sé lo que yo cargo. ¿Tú sabes lo que tú cargas? Yo sé lo que yo cargo. ¡Aleluya! Lo que pasa es que nosotros no sabemos lo que nosotros cargamos. ¡Aleluya! Aquí hay gloria. Aquí hay presencia. ¡Gloria! Un pedro. Un pedro que de ahí caminar, los demonios tenían que soltar la gente. ¿Y tú te crees que esa sombra no anda contigo, Dariel? ¿Y qué pasa? ¡Gloria! ¡Gloria a tu nombre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Nosotros tenemos que saber con quién nosotros andamos. Él dijo, es necesario que yo me vaya porque yo necesito enviar el Consolador, el que va a estar adentro de ti, habitando adentro de ti, el que te va a guiar a toda verdad, toda justicia. Que si tú te pierdes, ese va a ser tu GPS. ¿Qué pasó? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero tenemos que estar conectados con el Dios del cielo. Tenemos que estar viviendo de rodillas. Porque si había alguien que vivía de rodillas, se llama Jesús. Y si Él vivió una vida de oración, de ayuno, de vigilia, de palabras, de retiro. Dios se apartaba, dejaba medio mundo botado y estos comelones. Mira, Señor, acababan de comer. Señor, ¿tú tienes hambre? Él le dijo, chicos, mijo, esta es mi comida, que yo esté haciendo la voluntad de mi padre. ¡Qué hambriento! Se parecen a nosotros que después de lo que... ¿Por qué tú crees que yo tengo un peso de gloria aquí en el medio? ¡Gloria a Jesús! No porque yo coma mucho, es que yo como las horas equivocadas, cuando no tengo que comer. Y después del culto me meto todos los cuchifritos que me meten por boca y nariz. ¡Ay! Pero Él le dijo, es necesario que yo esté haciendo esto. Mira, si tú quieres comer de la... Ya, Él le estaba enseñando, pero ya se le estaba llegando su tiempo, se le estaba terminando el momento. Él tenía que entregar su alma. ¡Gloria a Dios! Tenía que entregarla porque nadie lo podía matar. Hay muchos que dicen, no, no, no lo mataron. Si Él no hubiera dicho, en tu mano, encomiendo a mi espíritu consumado, estuviera en la cruz todavía hasta hoy. Él tuvo que decir la palabra. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! 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 Me gusta hablar de Él. Me gusta hablar de Él. Porque es Él que nos educó de cómo vivir aquí en la tierra. Si hay alguien que sabe cómo esto se siente de las tentaciones, de todo esto, dicen las Escrituras, que Él fue tentado en todo como usted y como yo. Lo que pasa es que Él no cayó. Pero que fue tentado, sí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Me gusta un pasaje bíblico en Mateos 15. Dice, me encanta este pasaje. Porque a veces nosotros queremos meter al Señor en una cajita de darle las palabras que Él habla. No, Él no habla el lenguaje de nosotros. Él es diferente. Él dice las cosas claras. Él habla claro. ¿Sabes para qué? Para que nosotros no nos perdamos. Porque Él le habló claro a Lucifer. Lo dejó encargado de ángeles. Y sin embargo, dice las Escrituras, que se llevó tercera parte de los ángeles. Cómo Él los convenció. Me gusta hablar de esto porque yo quiero que tú hagas conciencia de lo que pasó en el cielo. Que Él no está jugando contigo, muñequito. Que tú estás cogiendo muchos días libres. Que tú estás cogiendo muchas mañanas libres. Ya tú no te levantas de madrugada como tú hacías para buscar el rostro del Señor. Y el enemigo te va a matar. El enemigo no está jugando contigo. En el pasaje bíblico del capítulo 15 de Mateos. Dice que saliendo Jesús, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y había una mujer cananea que había salido de esa región y estaba gritando en voz de cuello. Y le estaba diciendo, Señor, hijo de David, Jesús, den misericordia de mí. Y el Señor le dice, acercándose, sus discípulos le dijeron, mira, despídela. Que esta mujer hace rato que está dando voces a nosotros. Porque Él había enseñado, como nos pasa muchas veces a nosotros, Dios nos educa, el Espíritu Santo nos educa. ¿Cómo hacer las cosas? ¿Cómo ministrar? ¿Cómo tomar control? ¿Tú sabes lo que me contra a mí? Lo que me revuelca. Gracias a Dios. El estómago. Que nosotros ministramos acá arriba. Rompemos todo, corremos. Pero en casa, yo no me atrevo a ministrar. En casa yo no me atrevo a pastorear. Yo le tengo dicho a mis hijos, la pastora soy yo. Gloria a Dios. En la iglesia el pastor es el pastor. Y Sheila en estos días se me ha revoltao. Y ella me dijo, yo voy a ir a la escuela. Y tú no vas a ir a la iglesia. ¿Te vas a hacer tal conmigo? Mami, el pastor te dice, que diga el pastor algo, que le voy a decir lo que gusta. Hay madres que se lo tiran a los pastores. Como si tú tuvieras ocho, diez horas con ellos. ¡No! Las responsables soy yo. Esos mocosos los críos. Yo los parí. Yo les entro. Mira, a Correa su ataque y aprenda. Yo soy vieja. Y tú sabes que a nosotros nos criaron con Correa. Acá la sílaba. Tú te tienes que pagar bien porque tú no puedes creer. Y si no terminaba la oración, los azotes tampoco. Yo les tengo algo enseñado en mi iglesia. Que de la edad de los dos años para abajo. Voy para encima. A Choali cuando tú tengas. Porque ella tiene dos años. ¡Métale! Esos demonios la tienen. Y yo no estoy diciendo que ella está posesionada. Un día de esto voy a traer a Yeira para que predique. Y le explique. Y le diga de qué tamaño venían todos los demonios. Voy para encima. Para sentarse a la mesa del rey. Hay que dejar muchas cosas. La gramática de Dios en el español de hebreo dice. No le estoy un quijote de la mancha. De Dios dice yo. Se supone que se diga mi casa y yo. No, pero en la gramática del hebreo de la Biblia dice yo. ¡Dime! ¡Aleluya! ¡Yo, Carlos! ¡Yo, Gloria y Mal! ¡Yo, Charra! ¡Santo, Jesús! ¡Y mi casa! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo me tengo que ir para el cielo. Y si ellos no pueden ir por la ley de la casa. El que quiere ser jefe que se mude. Que se largue. Que se buque un trabajo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Muy bien! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Ya sué me dijo! ¡Yo pago mi propio bill de celular! ¡Oh, sí! ¡Dame el celular! ¿Qué te pasa, Juan? ¿Te ves un poquito grande? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con ti? ¿Estás locos? Él es un muchachito temblado. Es que a veces, él no me tiene paciencia. Y esta vieja, como yo no soy de la era de ustedes, de los ochentas, yo soy una vieja. Esta vieja tiene unas mañas, pero son unas mañas buenas. Son mañas buenas de las que yo aprendí, de la viejita, de mi abuelita. Son buenas. ¿Qué tú sabes qué? Que es necesario que nosotros nos sentemos a la mesa. De esa vieja maniática. Aprender. Aprender de esa vieja maniática. Un chin. Aprender lo que ella tiene que enseñarte. Él me dice, vieja, me voy a sentar aquí. ¿Qué tú quieres darme? ¿Tú me quieres hablar conmigo? Yo me voy a sentar aquí contigo. Voy a hablar. Yo siento serioso que tengo algo que decir. Él me dice, mami, desahúrate. Pero él sabe que la razón por que yo tomo estas acciones, porque yo tuve muchas pérdidas, ay Dios mío, en mi camino. Y entonces, cuando hubo algunos muertos en medio de tu camino, y los que te quedan los sobrevivientes, tú no quieres, tú no quieres que se mueran. Tú te pones violenta del espíritu. Es por eso que yo te vengo a dar noticias, palabras de parte del Espíritu Santo de Dios. Porque hubo mucha muerte en estos días, en la vida de Jackie. Y yo no quiero, y yo no quiero. Yo soy responsable, cada vez que yo me paro aquí, yo soy responsable por las vidas que me escuchan. Él es el ángel de la iglesia, pero cuando a mí me invitan, yo soy atalaya. Y solamente estoy confirmando lo que él ya dijo. El Espíritu Santo de Dios no es loco, no se va a ir al contrario de la palacadera. Jamás. Entonces, la palabra de Dios dice. Él les respondió y dijo. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Siempre Jesús se encontraba con esta gente que quería manipular el ministerio de él. Y eso ha pasado mucho. Por eso, ya ahora, el Espíritu de Dios me tuvo que meter en un desierto. Por unos cuantos años. Porque yo era más amorosa que el Señor. ¿Cómo se me cayó? Me va a doblar mucho. Y cuando uno es terco y duro.